Estos son los cuatro animales más inteligentes del mundo. Los cuervos. Es el ave más inteligente del mundo, capaz de crear herramientas que introducen en la corteza de los árboles para buscar alimento, algo que las crías aprenden por imitación. Los elefantes. Son famosos por su inteligencia. Tienen el cerebro más grande entre todos los animales terrestres. Con tantas neuronas como el cerebro humano, su inteligencia se basa en la empatía y su increíble memoria. Los delfines. Presentan cerebros muy grandes en proporción con su cuerpo y su inteligencia es equiparable a la de algunos primates. Son extremadamente sociales, utilizan herramientas y desarrollan estrategias complejas para defenderse y cazar. Los chimpancés. Es el animal más inteligente del mundo. Compartimos con ellos más del 98% del ADN y se caracterizan por una inteligencia avanzada con el uso de herramientas, lenguaje de signos, aprendizaje por imitación, entre otros.